hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en videojuegos latinoamericanos les traigo este que se llama por un macho es un videojuego esto que hace parte de la presentación del festival de cine festival de cine de lima número 28 edición número 28 esta es una demo especial para el festival con con ciertas características creo que de pronto diferentes al a lo que sería el juego original tengo entendido pero que en su esencia sigue siendo el mismo juego de por un macho es un videojuego esto desarrollado precisamente por algunos miembros de la pontificia universidad católica del perú también caipacha game estudios y no estoy mal hermanos magia hay otra otro estudio acá pero no identificó su nombre esto y bueno se ve interesante porque no es sólo un juego latinoamericano del perú sino aparte es un videojuego de que podríamos categorizar como serios gay antes de jugarlo vamos a hablar un poquito de la sinopsis del juego dice los cachapoyas cachapoyas no sé si eso va con cachapoyas así cachapoyas fueron una cultura prehispánica que se desarrolló en los andes amazónicos del perú los historiadores la llaman gente de los árboles otros guerreros de las nubes porque eran guerreros furiosos que luchaban y florecían en grandes alturas al borde de la selva amazónica los cachapoyas cultivaban una relación especial con sus muertos utilizando rituales mortuorios y sarcófagos llamados por un macho elaborados en la ladera de la montaña de los andes algunos todavía esperan desvelar los misterios de la relación con su antepasado existen muchas teorías de por qué existía este ritual en lugares tan inaccesibles una hazaña desafiante pero digna mirar hacia el cielo para ver lo que vino antes que nosotros para recordar honrar y preservar sus recuerdos la herencia del pueblo de los andes acá dice por un macho es un juego de tipo explorador en el que podrás transportarte a la selva peruana y donde el personaje principal podrá encontrar vestigios de su identidad ancestral para salvarlos o robarlos sin embargo en esta oportunidad hemos desarrollado una experiencia limitada en celebración del festival de cine de lima de la pontificia universidad católica del perú en esta experiencia el jugador podrá experimentar un breve recorrido en la selva peruana buscando información sobre las ocho películas del festival informándose sobre ello a cambio de una recompensa secreta y bueno pues vamos a jugarlo vamos a ver hay algo que desde el principio si me trajo mucho el juego y es su estilo artístico es tan bonito y todo se ve como tan chiquito pero tan detallado a la vez es es llamativo es es increíble él bueno vamos a aquí a jugarlo y ustedes me dirán qué les parece bueno entonces vamos a darle aquí creo que en continuar aquí mismo lo dice mire festival de cine de lima 28 edición número 28 miren aquí dice and other team other team es como el otro estudio participante en el cine y en los videojuegos la memoria vida está en sus relatos imágenes y palabras en los sueños que evocan en el espectador y las decisiones que toma cada jugador las memorias están en cada proyección del festival y en el recorrido no alcancé a leer esta es nuestra protagonista esta es una experiencia creada con la intención de dar a conocer las películas peruanas del festival entonces vamos a porque por un macho ya es un juego que existía desde hace ya dos tres años más o menos o bueno el la 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 demo que existía antes no utiliza las teclas wc para movilizarte en el escenario no sé pero creo que movilizar movilizar no es con v y de movilizar bueno me estoy movilizando pero me da un poquito de vaina porque resulta que me estoy moviendo hacia un lado donde no veo nada será que tengo que irme en el lado contrario no para nada es que también puedo a mire puedo hacer esto puedo irme al otro lado ok ya entendí por qué no me carga el resto del escenario tan raro me salió ahí algo luchito tu rostro me parece familiar eres nueva acá un poco sí no ya ha venido antes digamos que un poco sí pero no me deja elegir así un poco sí luchito no te preocupes no te preocupes conversa con la gente del pueblo que te ayudará a saber de qué se trata todo esto barra espaciadora para interactuar con los personajes pero sí pues así fue como lo descubrí pero tengo un problema con movilizarme en el juego no me está saliendo como el ah mire con este personaje que es un perrito ahora sí ya oh si ven lo que les decía unos dibujitos tan bonitos retratan como esos pueblitos ahí escondiditos por allá donde todo todavía es muy rural pero miren los o sea es tan bonito pero todo se ve tan chiquitico pero a la vez se ve tan con sus detalles este es quien el festival de cine lima de la pontificia universidad católica del perú empezó en 1997 ya son 28 años reuniéndonos para vivir la magia del cine ok sí claro esta edición del juego la hicieron con las modificaciones respectivas haciendo referencia al festival no en su última edición el festival de cine lima tuvo aproximadamente 70 mil participantes se proyectará cerca de 150 películas oh sigamos miren esos carritos esos busecitos a lo largo de su historia el festival de cine lima ha contado con la presencia de isabel isabel huppert geraldine chaplin gael garcía bernal ricardo darín silvia pinal entre otras grandes entre otros otras grandes invitadas y aquí que puedo ir por ejemplo hacia ese mercadito el festival de cine de lima ha tenido presencia en apurimac arequipa ayacucho cajamarca cerro de pasco cusco lambayes lambayeque ancash junín ica lima piura ucayali madre de dios no se que dice itagna y la libertad venga a ver que nos dice luchito la historia construye historias y este año han llegado nuevas de ellas a nuestro festival deseas conocerlas claro que si muestrame a verdad quiero darles click eres una persona de si ya me gusta espero que la selva sea buena contigo vamos listo me voy a llevar a la selva listo que dice luchito ocho películas de nuestra cartelera han echado raíces en este laberinto de plantas están escondidas dentro de piedras con retratos enigmáticos encuentralas todas y recibirás una recompensa utiliza tu celular que se encuentra en la esquina de tu pantalla para saber que películas te faltan oh que chévere espera que ya allá listo miren que me parece una maravilla la forma en que hicieron esta selva si ven que se difumina el fondo y todo pero todas las plantas todo pareciera que cada cosa fuera como como si hubieran sido aisladas y después todas se colocarán así en conjunto y todo se puede ver el detalle de cada cosa ah miren este es el celular estas son las películas Caruara La Gente del Río Álbum de Familia Los Indomables Quilapa Guaguán o Quillapa Guaguán Comparte Espacios El Pecado Social El Guaro El Tío Lino estas son recuerden que pues se supone que están en esos sarcófagos que le dan nombre al al juego ¿no? Entonces eso es eso es la clave aquí en el en el en nuestro juego Los Purumanchu Puru Purumanchu Purumanchu no Purum Ah no es Purumanchu no Purumanchu que yo estaba diciendo ahorita Ah miren hay ahí como algo algo que ya me llamó la atención este este como arte rupestre Ah miren lo encontramos comparte espacios Isabel ha regresado a Lima seguida de sus ansiedades y depresiones se muda con Paula su amiga de toda la vida quien la ayuda a salir de su zona de confort cuando Pedro el nuevo novio de Paula aparece en sus vidas Isabel siente una conexión especial con él lo que la lleva a cuestionarse en muchas cosas genial otra película encontrada me gusta la fotografía de esta película o sea la esta la de la portada por decirlo así muy buena listo una película subamos por acá primero a ver si de pronto por allí encontramos algo se ve tan genial wow aquí no podemos andar porque no vemos nada los árboles nos tapan todo bueno confiando en que allá no hay ningún sarcófago entonces sigamos nuestro camino ¿el animal representaría eso como una tortuga? ¿es posible que sea una tortuga? bueno sigamos el camino uy sonrío que genial como se ve no se ve estático sino que está con movimiento y todo y aquí como ella pasaría ah miren por acá hay un camino allá allá hay un sarcófago ¿sí ven? puro un machú un puro un machú ah allá hay un puente ya lo vi ya lo vi yo creo que a través de ese puente es que podremos pero esperen aquí no habrá nada por acá escondido ¿cierto? o sí podría haber algo escondido por acá es tan chévere que de verdad se siente consciente el persona estuviera entre las plantas y le genera uno como esa ansiedad de por donde se está metiendo a ver antes de pasar el puente necesito miren acá encontré una Curuara la gente del río ah es una película animada miren qué bonito ¿o no? ah no no es animada pero usaron como un dibujo ¿no? de portada una valiente mujer indígena y su comunidad enfrentan poderosos intereses para salvar su río y el mundo que alberga en una realidad donde la naturaleza tiene un precio esta película nos recuerda nuestra conexión sagrada con el lago van dos películas ¿dónde es el puente? ¿aquí abajo? ¿o más arriba? aquí hay dos puentes arriba y como otro puente ya me di cuenta arriba y otro puente entonces vamos primero por aquí abajo y ahí vamos ahí vamos explorando miren acá encontramos otra el pecado social 25 años después de ser secuestrado por el MRTA un ex profesor rural homosexual convertido en estilista busca justicia para él y su hermana trans asesinada durante el periodo de violencia enfrentándose a una sociedad homófoba y a un doloroso pasado que preferiría olvidar esta zona muy interesante ¿no? genial otra película encontrada vamos tres ¿cierto? pero esperen no 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 miremos las de arriba es que arriba hay más entonces venga a ver porque si arriba hay más hay que hay que hay que buscar la forma de llegar a esas a esas de allá a ver si yo por ejemplo paso el río nuevamente y por este camino me voy será que llego hasta allá al fondo es que me genera dudas y si puedo pasar por acá o sea por este caminito si ven esto es a lo que yo me refería miren ven que acá hay otro puente eso es a lo que yo me refería de que se veía algo al fondo me gusta como el juego juega con eso el guaro historias de amor y desamor marcadas por la tragedia se entrelazan en y más un territorio de la selva amazónica peruana allí el río separa dos mundos que no se encuentran en uno de ellos se oculta un tesoro vital para la supervivencia del pueblo donde funciona un colegio que alberga un grupo de niñas que comparten sus esperanzas y desesperanzas en el otro prevalece la hostilidad e incertidumbre el río no sólo divide geografías sino también destinos por eso cruzarlo es un desafío con consecuencias imprevisibles el guaro está allí para recordarles el precio de sus decisiones listo ¿cuántas vamos? cuatro cuatro y nos faltan cuatro y hay más camino miren ah miren pero 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 aquí encontramos otra amigos míos ah pero no se puede pasar tocar es como la vuelta o como es si hay que dar la vuelta los indomables en 1781 las huestes revolucionarias amaru catarista amaru cataristas ocupan el antiplano del sur de perú zapa inca el último descendiente de los incas aymaras y su esposa gregoria deciden continuar con la insurrección indígena contra los opresores españoles sin embargo en una época tumultuosa la obsesión por la causa libertaria el amor en tiempos de caos y la traición entre la hermandad desencadenarán una serie de tragedias esta película me atrajo no me atrajo porque es histórica no entonces me gusta me gusta cuando tienen esos contextos como de de la revolución de los procesos de independentistas sigamos con esta el tío lino un equipo fílmico mínimo cámara y sonido va en busca de las huellas del tío lino un cuentacuentos del siglo antepasado cuyos cuentos transmitidos de modo oral han permanecido en el imaginario colectivo de los pobladores del campo contumacino bueno esto es como entre biográfico no bueno podría ser algo biográfico pero pero pues también es porque rescata como un proceso de identidad llamémoslo así que se da o de apropiación también ¿no? del conocimiento a través de las historias que se cuentan bueno por allá ya vi uno ¿no? me voy a volver porque acá había uno eso significa que ya nos faltaría una sola película que puede estar o bien arriba o bien abajo álbum de familia Alex pronto será padre en un depósito descubre unas fotografías familiares profundamente inquietantes algunas sugieren la infidelidad conyugal de su madre otras la participación de su padre oficial retirado en diversos actos de violencia la pesquisa de Alex lo llevará a un pueblo devastado años antes por la violencia del conflicto armado interno para descubrir su verdadera intrincada intrincado verdadero intrincado álbum de familia ok una historia donde alguien se pone a explorar su pasado y se o bueno su pasado familiar y descubre cosas tanto dolorosas como interesantes ¿no? bueno vamos hacia abajo a ver si encontramos la octava película o esta es arriba en el camino que había bien hacia allá bueno por lo que veo no es por aquí entonces si es el camino que iba derechito 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 sería la última película creo yo mientras eso creo que voy a tomar una foto porque creo que si hay algo que dijeron del juego es que que los que lo jugaran se tomarán como una selfie una foto no sé algo así bueno yo le voy a tomar una una foto solo que se ve muy fea la pantalla de mi computador voy a poner así el dedito jugando a Purumanchu Purumanchu es Purumanchu no Purumanchu 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 no sé si esta palabra se dice Quilapa o Quillapa como suena así Quillapa bueno perdón sí como está escrita Quillapa Guaguán me corregirán por favor Quillari de 13 años es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como una bailarina de tijeras su madre Agucha se opone porque perdió a su esposo Pache en un duelo con Lucifer y no no pudo contarle sobre su embarazo una culpa que lleva toda su vida oculta la muerte de Pacha a Quillari o sea ella oculta la muerte de Pacha a Quillari Quillari Remigio su abuelo en silencio por el dolor encuentra esperanza en el interés de Quillari por el baile decide enseñarle los secretos del baile de tijeras para derrotar a Lucifer y mantener el legado familiar es una historia como no se me hace pensar un poquito como en todas esas historias vinculadas al folclore no porque no sé si aquí Lucifer se refieren al mismo Lucifer que uno piensa que es el diablo el patas aquí por ejemplo con los velas decimos el patas el diablo el mandinga bueno le tenemos hartos apodos no sé si es el mismo Lucifer del que estamos hablando o aquí se refieren a otro Lucifer no sé listo estas experiencias se han realizado a partir del videojuego por un macho cuya temática se enfoca en concientizar sobre el robo de piezas arqueológicas y su valor como herencia cultural el proyecto final se donará al museo regional de Chachapollas y será de libre acceso eso nos da a entender que el actual juego que es el de concientizar sobre el robo de piezas arqueológicas digamos no está completo porque se se cambiaron lo de los Purumachu por lo de las películas pero asumo que después ya ahora si van a ser las piezas que asumo nuestro personaje tiene o que recuperar o dejar ahí en su lugar pero pues no robárselas es el punto bueno pues esperemos ese proyecto final que pueda ser de libre acceso precisamente ya sea por itch.io o por alguna página oficial del museo regional de Chachapollas esto de verdad que que maravilloso juego es muy bonito me gustó mucho la parte artística y siento que como Serious Game la mecánica que tiene que es de exploración pues es muy útil si es decir si en el futuro pues se van a reemplazar lo de las películas por las piezas arqueológicas pues tiene sentido porque precisamente ese es el propósito del juego aunque aquí también tuvo un propósito serio y fue mostrar algunas de las películas del festival de cine de Lima gracias por terminar la experiencia tómate una selfie con esta pantalla y subelo a tus historias de Instagram con el hashtag Purumachu es FCL o sea festival de cine de Lima taggeando al festival de cine de Lima IA arroba B R I P ah ok de la Pontificia Universidad Católica del Perú y entrarás a un sorteo para recibir un regalo pues yo no sé si a la gente de otros países la incluye pero pues tomémonos la selfie y bueno amigos pues eso es todo aún así con nuestro regalo hemos disfrutado este juego y a mí me encanta poder mostrar estos juegos serios estos juegos que tienen también un un que un impacto buscan un impacto cultural un impacto concientizar precisamente frente a aspectos como eso como el robo de piezas arqueológicas o piezas históricas aquellos que intentan rescatar parte de la historia o incluso la historia también claro de un país de un bueno de un territorio no llamémoslo país de un territorio sí y que a la final pueden ayudar a que no sólo la población mayor sino también los niños u otras poblaciones se acerquen un poco a esto a través pues del videojuego pues eso es todo amigos gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y Gracias por ver el video.